Ya está casi definido que vamos a ser campeones de nuevo. ¿Se define entonces acá la final? Sí, seguramente que sí. Nos estamos preparando para festejar. ¿Quiénes van a venir? Con un amigo. ¿Qué expectativas tiene para estos dos partidos? Que vamos a ganar seguramente. Vamos todas las oportunidades. Mi nena juega en Sub-13 en Peñarol. Y bueno, hay que apoyar al equipo. Y qué mayor satisfacción de tener la posibilidad de estar en la final. Es algo que no se da siempre. Y no hay que acostumbrarse a eso. Porque nos puede agarrar una mala racha y tal vez no estemos más. Hay que disfrutarlo, ¿no? Así que siempre viene la familia entera a alentar. Siempre que podemos, sí, se va a la cancha. Mientras tanto tenemos acá una experta. Entonces, ¿cómo pensás que se va a dar el partido? Que vamos a ganar. ¿Se va a conseguir acá el tricampeonato? ¿Va a quedarse Mar del Plata? Sí. ¿Entrada en mano? ¿Ya vamos a disfrutar del partido? Sí, sí. Ahora para el miércoles esperemos dar la vuelta acá. ¿Venís siempre a alentar a Peñarol? Sí, siempre venimos. Sí, con mi hijo, todas las finales. Y esta no la podíamos perder. No es una final cualquiera. Aparte es el tricampeonato. ¿Te parece que se va a conseguir finalmente acá en Mar del Plata? Y esperemos que sí. Por ahora la serie viene bastante bien. Vamos a ver estos partidos que faltan. ¿Qué expectativas tenés? ¿Cómo te parece que va a ser el partido? Y difícil. Obras en un equipo difícil. Bueno, pero estos dos partidos demostró Peñarol que es un poquito más superior. Siempre, siempre alentando al equipo de la ciudad. ¿Con quiénes van a venir? Con mis sobrinos, mis hijos y yo. ¿Y qué expectativas tienen en este caso para el partido? Y ojalá que ganen, obviamente. Que ganen los dos partidos y que podamos salir campeones. Buscan el tricampeonato, se define a Cámara de Plata. Sí, sí, como siempre. Buscan el tricampeonato, se define a Cámara de Plata.